Música Esta es la guaracha de la negrita Si quieres bailar, si quieres guarachar No dejes de gozar con tu negrita Guarachas para allá, guarachas para acá Esta es la guaracha de la negrita Música Música Si quieres bailar, si quieres gozar No dejes de bailar con tu negrita Guarachas para allá, guarachas para acá Esta es la guaracha de la negrita Si quieres bailar, si quieres guarachar No dejes de gozar con tu negrita Guarachas para allá, guarachas para acá Esta es la guaracha de la negrita Música 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 ¡Vamos a la soñadera original, Alberto Pelaza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!